Ese es el color del aceite de su motor diésel, miren como está en negro. ¿Por qué? Porque los motores contaminan hacia adentro. ¿Dónde creen que se va todo ese montón de carbón que produce la combustión de un motor diésel? Olvídense que ese vehículo siempre es un contamina, lo que pasa es que hacen el motor de manera de que toda la contaminación vaya para adentro del motor. Y este motor esté hecho para trabajar tantos kilómetros, olvídense que los motores son externos. Lo que pasa es que hace que viven más tiempo los motores, es el mantenimiento adecuado, la limpieza profunda y estar sobre estos motores de diésel. Es como un reo donde nosotros tenemos todo ese, imagínense cómo está ese aceite. Todo eso es carbón. Todo eso es carbón. Ahorita lo tenemos nosotros con el EPR, con lo que es la parte esta del sistema de control de depósitos de carbón. Le estamos haciendo una limpieza a toda la galería del aceite, donde pasa el aceite, todo en el motor, liberando los anillos de la costra. Y al mismo tiempo estamos haciendo una limpieza con lo que es la parte de un líquido altamente concentrado, un detergente que limpia lo que es la parte de la inyección. Y al mismo tiempo estamos metiendo por aquí, un líquido que está presurizado, que está pasando por aquí. Eso va directamente a la admisión del vehículo y se está limpiando también el sistema de inducción de aire. Las válvulas de este vehículo, ¿qué las limpia? Nada. Se contaminan fuertemente, hay que limpiar las válvulas de admisión para que puedan también conservar la capacidad del sellado para que el cilindro esté propiamente estanco, para que haya la suficiente producción de potencia del vehículo de diésel. Al mismo tiempo estamos poniendo un químico en lo que es la parte del radiador. Este químico va a hacer una limpieza del sistema de enfriamiento del motor. Imagínense ustedes, están cubiertos sistemas de enfriamiento, sistemas de lubricación, sistemas de inyección, sistemas de admisión. Todo eso nosotros le estamos haciendo a esta camioneta al mismo tiempo, con los químicos de alta calidad que usamos aquí, la marca BG. Somos un taller certificado BG. Eso es importante que ustedes lo sepan. Si ustedes nos miran ahí en Google y buscan ahí talleres en Nicaragua certificados de BG, donde tengamos nosotros acceso a los químicos y a los tratamientos, pueden encontrar nosotros nuestro taller, la Casa del Sensor Nicaragua ahí. Ya, entonces, no tengan miedo, traigan su vehículo para que pase por este tratamiento, que es un tratamiento premium, que le estamos haciendo este vehículo, echando también químicos, aceites de calidad, pues la verdad es que es hacer un servicio completo. Saludos a todos, que se les bendiga. Seguimos.